En España hay cerca de 2 millones de cazadores, no lo sé exactamente, pero con los años disminuye la cantidad de cazadores. Es igual que los coches porque los hace que corran a 220. La mayoría sí, pero hay algunos en mi caso que no, como yo se lo doy a mi padre, a mi suegro, a cazar a la doy a la gente que le gusta comerla. Ahora meto aquí los dedos y tiras, haciéndolo como lo hacían, que salga entera, las dejaban secar y las guardaban para hacer zambomba, para navidad y eso, pero ahora ya no se hace así para sacar las tripas. Esos son los que están en enfermedad, los ojos los suele tener hundidos y secos y luego aquí también, esto lo suelen tener mal también. ¡Ah, buen dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!